Bueno Gustavo, estamos por salir, que hora marca tu reloj? Ya te digo, intentadamente 7 y 15. 7 y 15, bueno, 7 y 15, tarde, estamos saliendo tarde. Estamos saliendo tarde. Muy linda la cama. Está intenso. Está intenso. Tarde, tarde. Pero bueno, nada de neblina, muy poca neblina, así que bueno, esperemos hacer una buena jornada. Bueno, primero Gustavo. El Cluedo. Muy bien. Otro más. Lo mismo, mira bien de la boquita. Otro Gustavito Bueno, escuchame Vine yo para mirarte Para filmar vine yo Mirá Ay, querido Prestame un ratito el señuelo ese Y al pedo Proba, prueba, peca Pide, espide Dejame pecar en prueba, Gustavo Ah, ya no peco más Muy bien, Gustavo Que va, que pescador Por Dios Ay, 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 me tocó No me lo tocó Muy bien, Gustavo Vos tomás, ese lo robaste Ah, no, no Bueno, sacaste, que lindo Mirá que linda filmación, mirá Y los aldeanos no fallan, eh Ahí viene, salto Ay, 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 ay Bueno, le voy a aflojar un poquito la estrella, Gustavo Mirá Mirá Y con el esquile Como tira Me lo venía siguiendo Yo te dije que me lo venía siguiendo Si yo lo sentía que le venía mordisqueando al señuelo Lo enganché acá al lado de la barca Y el del costadito Sí ¿Te ayuda? Ah, no, sí Quiero que tú me encargas Por favor, sácamelo Bueno, miren, el halcóncito ahí Me agarró el señuelo Qué barro Voy a pasar acá en la foto Mirá Qué divino Mirá 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 Sí, 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 sí Qué lindo Bueno, estamos comiendo acá Acá tenemos el postre Mirá El postre tenemos ¿Qué más querés? Naranjita Postre Llevar Amarga Bueno, en este momento estoy conociendo zanjapala ¿Me hicieron una pala, Gustavo? ¿Qué te trajo? Con el guía El único guía que me trajo Hace años me decían Te vamos a llevar a zanjapala Yo dije, nada, me voy tranquilo con mi bote Bueno Y me gustaba y me dice Te voy a llevar hasta allá Hasta donde no llega nadie Mucho pifo de cero 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 Gracias por ver el video.